Los delincuentes se las ingeniaron, esta vez burlaron todas las medidas de seguridad de este exclusivo edificio ubicado en Miraflores. Este condominio ubicado en la cuadra 8 de la avenida 28 de Julio, que cuenta con alarmas y cámaras de seguridad en las puertas de ingreso, cerca al cruce con la avenida Reducto, donde también han sido colocadas al menos 5 cámaras de seguridad, se convirtió en el blanco de los delincuentes el último domingo 21 de mayo por la madrugada. Buenas tardes, nos han dicho que han asaltado este edificio el fin de semana, 7 departamentos que se han robado 150 mil dólares. No le puedo brindar ninguna información de esto. Prefieren guardar silencio, pero no pueden negar lo evidente. Aunque han contratado un agente de seguridad para que esté al tanto de los vehículos que salen o ingresan, los delincuentes hicieron de las suyas y se llevaron el dinero. Joyas y artefactos, no de uno, sino de varios departamentos. Si he escuchado que han oído varios robos, pues que hay mucha inseguridad, la gente forcejea las puertas al entrar. Lo dicho por una de las residentes del condominio es reafirmado en una denuncia presentada por un vecino que ocupa uno de los departamentos del noveno piso y que según manifestó a la policía, ingresaron a su vivienda mientras dormía y se llevaron aretes de diamantes, joyas de oro de 18 quilates, dos celulares, una laptop y un reloj pulsera. Todo ello valorizado en 30 mil dólares. Lo mismo habría ocurrido en otros departamentos, debido a que los pisos superiores no cuentan con cámaras de seguridad, según indica la denuncia. Este hecho, sin lugar a dudas, ha preocupado a las autoridades, pues Miraflores es considerado uno de los distritos más seguros. El enfoque tiene en las cámaras de seguridad. Nosotros no podemos dar ningún tipo de información. Todo eso en la municipalidad tenemos... Pero ustedes están patrullando la zona, digamos. Nosotros patrullamos las 24 horas en todo el distrito de Miraflores. Damos la seguridad que corresponde. Usted no puede hablar. No podemos. Usted comprenda, ¿no? Gracias. La investigación sobre lo ocurrido está en manos de la DIRINCRI, que cuenta con los videos de las cámaras de seguridad, donde según información policial, no habría registro alguno de la salida de los delincuentes.